¿Has actualizado Home Assistant a la versión 115 y tus on-off han desaparecido? Tranquilos que no están muertos, están de parranda. Y ahora aquí vamos a ver cómo solucionarlo. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Vamos a ver cómo solucionar esto que nos ha pasado con los on-off a partir de la versión 115 del Home Assistant. Para ello, cuando reiniciamos después de la actualización, nos aparece este mensaje aquí abajo, bueno, al lado que pone que la integración de on-off no funcione y que hay que revisarla. Pues vamos a hacer lo siguiente. Esto lo podemos cerrar, lo voy a dar a descartar. Y antes de hacerlo desde aquí, vamos al sistema de archivos de nuestra Raspberry. Una vez estamos aquí, entramos a configuración, custom components y la carpeta son-off la borramos. Si nos deja... Bueno, ya está borrada. En principio decía que no, pero ya está borrada. Ahora nos vamos al Home Assistant. Y en este momento vamos a reiniciar nuestro Home Assistant. Y como siempre, pues vamos a esperar un momentito que nuestro Home Assistant se reinicie. Y una vez ha reiniciado, nos vamos a Hacks. Si no habéis instalado Hacks, aquí arriba os dejo el enlace de cómo hacerlo. Y una vez estamos dentro de Hacks, vamos a integraciones. Le damos a los tres puntitos de aquí arriba. Repositorios personalizados. Aquí vamos a pegar esta dirección que se la voy a dejar abajo en la descripción. Integración, integración y añadir. Esperamos un momentito y aquí lo tenemos. Está cargando la información. Aquí tenemos toda la información de esta integración. Y le vamos a dar en instalar este repositorio en Hacks. Y le damos en instalar. Vamos a esperar un momentito. Y como vemos, aquí abajo ya la tenemos, pero tenemos que reiniciar. Así que volvemos a reiniciar. Y ahora, una vez ha reiniciado, si nos vamos a nuestro panel, vemos que los dispositivos que tenemos son off ya han resucitado. Ya los volvemos a tener aquí. Si se han fijado al principio del vídeo, esto me aparecía como no disponible. Y ahora ya me aparece como disponible. También, si se han fijado, en el Configuration Jam no hemos tocado absolutamente nada. No hay que borrar las líneas que tengamos. Solo borramos la carpeta del Custom Components e instalamos el Hack como hemos visto. Y ya debería de funcionar todo, porque el componente de Hack tiene la información del Configuration Jam. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad. Si es así, denle a Like. Suscríbanse al canal, que aquí a la derecha tienen el botón para hacerlo. Denle a la campanita para que YouTube les informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.